Bueno y estamos también viviendo algunas crisis en nuestro país, no es para nada cierto oculto que la salud ha sido un tema permanente desde ya hace muchos años, no solamente lo que pasa en la salud pública con la crisis por ejemplo de las listas de espera, lo que ocurre en Fonasa, sino que además ahora en este último tiempo se ha sumado a la crisis del sector privado de salud, particularmente las ISAPRES. Hay iniciativas que han presentado el gobierno para poder sostener un poquitito esta crisis, para las ISAPRES particularmente, desde la asociación dicen no es suficiente. Queremos hablar de esta materia con el doctor Rodrigo Julio, el expresidente de la Federación Médica de Chile y está con nosotros vía Zoom para tener esta conversación. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación Camila y Luis. Sí, efectivamente tenemos una federación médica que está diseñada en función de que en el Colegio Médico no había mucha representación de los médicos de la salud privada en Chile y diseñamos esta estructura que representa a las asociaciones médicas organizadas en los centros privados del país y nos hemos hecho cargo finalmente de este proceso de discusión que ha generado precisamente la crisis de la ISAPRES. No pretendemos reemplazar al Colegio Médico, solo queremos aportar con ideas al Colegio Médico y a las autoridades respecto a la visión que tenemos nosotros, médicos que trabajamos en la salud privada. Yo, por cierto, trabajo la mitad de mi tiempo también en salud pública, trabajo 22 horas en el Hospital de El Salvador, acá en Santiago. Sí, doctor, para aclarar nada más entonces, esta federación a la que usted representa, a la que usted preside en realidad, la Federación Médica de Chile, ¿son parte también del Colegio Médico? ¿Son médicos que están colegiados y que de manera paralela han decidido comenzar con esta federación para plantear las necesidades del sector privado o son instituciones que trabajan aparte? Mira, el Colegio Médico tiene una estructura de organización que es más bien territorial, por lo tanto, son pocas las, hay un par de estructuras como las que agrupan a los médicos generales Zona y a la APS, Atención Primaria en Salud, que están organizados dentro del Colegio Médico, pero la salud privada propiamente tal no tiene estructura. Pese a que se intentó crear alguna estructura dentro del Colegio Médico, no se logró finalmente hacer y por la necesidad de organizarse desde el punto de vista de la salud privada, es que creamos esta asociación. Ahora, para evitar atomizar el gremio, no es de afiliación directa, sino que los médicos organizados en asociaciones gremiales dentro de sus centros de trabajo, clínicas, centros médicos, etcétera, son las que se afilian finalmente a la federación. Es decir, nuestros afiliados no son los médicos, sino que son las asociaciones médicas organizadas en los centros privados del país. Sí, Abby, una realidad que hace bastante tiempo, obviamente, se viene criticando, que es la realidad de las ISAPRES, lo que pasa, por supuesto, con el acceso a la salud. Hoy día vemos cómo muchas personas están dejando las ISAPRES precisamente por la incertidumbre, y no solamente por la incertidumbre, sino que cuando llegan a las clínicas o a lugares de prestaciones, finalmente tienen que pagar todo al contado y después seguir todo ese periplo para poder recuperar algún dinero, y eso ha hecho que hayan personas que vuelvan a FONASA, sumen un seguro complementario, y obviamente se genere toda esta situación en incertidumbre de qué va a pasar con el mercado de las ISAPRES. A su juicio, ¿se busca precisamente eliminar el sistema de las ISAPRES en nuestro país? A ver, la historia es bastante larga, si uno se pone a analizar cómo ha sido el proceso completo, digamos, desde que partió esta crisis. En realidad, el diseño del modelo ISAPRES es un diseño en el cual son aseguradoras, pero que tienen a cargo la administración del 7% obligatorio, lo que permite, digamos, de que pagando adicionales a esto se vayan generando las prestaciones. Eso generó utilidades muy altas a las ISAPRES y eventualmente a los prestadores institucionales también, cosas que tuvo externalidades que son positivas también, por ejemplo, mucha inversión en salud se hizo a través de los privados, hay muchas cosas que hoy día se aplican en salud pública, que partieron 10 años antes en salud privada, gracias a las posibilidades de proyectos de inversión. Sin embargo, el diseño en sí estaba mal planteado por una cuestión cultural. Hoy día en Chile, si alguien que pague ISAPRES le duele la cabeza, se va a atender con el otorrino, con el neurólogo, etc., sin que exista un control respecto a cómo administrar, por ejemplo, esas atenciones en salud. Eso se llama fee for service desde el punto de vista estricto, y cada una de esas atenciones es subsidia por la ISAPRES, digamos, o por la aseguradora en este caso. Es una cuestión cultural que tienen los chilenos. Como dije, este problema partió en el 2010, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la tabla de factores. Sin embargo, no hubo, las ISAPRES no tuvieron la visión para poder hacer las modificaciones necesarias para hacerlas sustentables en el tiempo. Los legisladores y los gobiernos de turno tampoco tuvieron la capacidad de poder hacer las modificaciones. Y desde el punto de vista de nosotros, los médicos, y ahí hago un mea culpa también, que tampoco nosotros tuvimos la visión de poder también plantear reformas al modelo privado de salud. Primero porque no existía dentro del colegio médico una estructura que viera el tema de los privados en este caso, pero no hubo capacidad de poder hacer las reformas que finalmente llevó a este estallido que está generando esta crisis hoy día, digamos. Por lo tanto, el problema es un problema que se arrastra, no solamente de la ISAPRES, sino que también de los sucesivos gobiernos y parlamentos que no fueron capaces de ponerle la cola al burro finalmente para poder generar una estructura, un modelo de salud que fuera sustentable en el tiempo y que no llevara estas alzas unilaterales, persistentes y permanentes que llevaron a la judicialización de los planes de salud finalmente, el 25% de los planes de salud que estaban judicializados y que llevó a la Corte Suprema a generar este fallo, primero el fallo de la tabla de factores y después el fallo del GES, digamos. Para darles a entender por qué se produjeron este tipo de situaciones, por la fórmula de cálculo que tienen los planes hoy día. El plan tiene un precio base, ese precio base se multiplica por una tabla de factores y a eso se suma la prima GES. Las ISAPRES podían, por el precio base, digamos, se fija por ley, sin embargo las ISAPRES tenían la posibilidad legal de poder hacer ajustes a la tabla de factores y al precio GES porque no estaba adecuadamente regulado. Entonces no hubo regulación y en ese aspecto es un área que es bien importante desde el punto de vista de entender de que parte de la culpa de toda esta crisis también la tienen las administraciones y las autoridades que no fueron capaces también de generar leyes que permitieran regular el ajuste de la tabla de factores y el precio GES hasta que finalmente la Corte Suprema le hizo la pega a los legisladores y por lo tanto impuso esta ley que está obligando a generar reformas que son importantes. Sí, y bueno, ante eso el gobierno también ha tomado medidas. Se adelantó, por ejemplo, el índice de costos de la salud que es lo que establece el monto máximo que podrán subir finalmente los planes las ISAPRES año a año. Esto se hace todos los años y se aplica en julio. En esta oportunidad lo que busca el gobierno a través de esta medida es que se pueda aplicar desde abril. Es decir, que desde abril las ISAPRES puedan subir este porcentaje en sus costos mensuales. Ahora, hay algunos parlamentarios que dicen que el gobierno se pasó un poco, se excedió o se pasó entre pueblos como decimos nosotros en Chile también. ¿Por qué? Porque dicen que además se elimina excepcionalmente mecanismos de contención de costos. Es decir, de que no se pueda subir tanto más el costo, ¿cierto? Como el que considera prestaciones que se realicen en la modalidad de libre elección de FONASA. Esa es una de las críticas que hay. Pero en la práctica, doctor, ya el gobierno ha tomado algunas determinaciones para poder contener un poco el golpe a las ISAPRES que ha significado este fallo de la Corte Suprema. Desde su perspectiva, desde la federación que usted preside, ¿cuál es la valoración que hacen de las medidas del gobierno con respecto de las ISAPRES? A ver, hay dos aspectos que me parecen relevantes. El primero es que se creó por parte de la Comisión de Salud del Senado una comisión experta en la cual había representantes de las distintas tendencias políticas, técnicas al respecto del tema de las ISAPRES y elaboraron una propuesta que nosotros lo consideramos como una solución bastante acertada respecto a lo que estaban planteando. Es un documento súper extenso, de 140 páginas, que hace un análisis respecto a la situación y establece propuestas que efectivamente dejaban bien puesta la posibilidad de dar estabilidad financiera al sistema. Y ahí yo quiero insistir, o sea, se habla de cómo ocupe la retórica al respecto, digamos, y ahí fue donde se hizo el cálculo, está este concepto de la mutualización, si quieren lo conversamos, pero un poco más largo, está este concepto de la mutualización que permitía bajar la deuda que estaban generando las ISAPRES, pero el gobierno no hizo caso de esta propuesta, que como dije, era transversal, y al revés pone esto del ICSA, que el ICSA en teoría está diseñado para poder contener el alza de los precios de las prestaciones médicas o de la salud en general, los gastos operacionales de las clínicas, los gastos operacionales de la ISAPRES, etc. No está diseñado, digamos, para una baja de recursos que implica el ajuste de la prima GES o la baja que genera la aplicación de la tabla de factores. Por lo tanto, desde el punto de vista de cómo se diseña la propuesta, que es un aspecto que todavía no está 100% claro, recién ingresó hoy día el Parlamento el diseño de la propuesta, pero también queda a criterio del superintendente cómo la va a aplicar. Por lo tanto, todavía seguimos en la incertidumbre con respecto al ICSA, con respecto al adelanto del ICSA. Sin embargo, insisto, el ICSA está diseñado para la contención de las alzas de los costos de la salud en un periodo determinado. No está diseñado para hacer la contención de la reducción de los costos de, en este caso, la prima GES o de la tabla de factores. La tabla de factores todavía no se aplica, porque tiene que publicarse la ley corta primero, pero la prima GES, al menos, en este minuto, que implica un 12% de caída de la ISAPRE, que según propias palabras de las ISAPRE, e insisto, son las ISAPRE, no nosotros, nosotros representamos a los médicos, a los prestadores, no a las ISAPRE, en palabras de las ISAPRE, no les estaría alcanzando para hacer la cobertura, ni de las licencias, ni de las prestaciones. Y en eso nos ponen un problema los prestadores, porque nosotros tenemos la obligación de seguir atendiendo a los pacientes. Entonces, pero nos genera la incertidumbre de si es que las prestaciones que nosotros vamos a hacer no las van a pagar o no. Es decir, se genera una situación bastante compleja para nosotros, porque, insisto, nosotros tenemos que seguir atendiendo a los pacientes. Por lo tanto, no podemos negar la atención a nadie, y desde ese punto de vista, ¿qué hacemos? Todavía estamos en esa duda al respecto de si, qué hacer en una circunstancia tan compleja como esta, digamos. Porque corremos un riesgo efectivo de que las prestaciones que nosotros realicemos simplemente en un escenario de caída del modelo completo, simplemente no las vayan a pagar. Sí, claro. Es un tema delicado lo que hablamos con salud. Y si bien, claro, usted nos dice que no le pueden negar la atención de salud a nadie, sabemos que, obviamente, hay un tema que el que puede pagar lo hace, finalmente. Y ahí hay un cierre de puertas, si se quiere, para muchas personas. Permítame que te explique esa parte un poquito también, que vale la pena aclararlo. Desde el punto de vista estricto, todos los prestadores tienen convenios, contratos firmados con la ISAPRE. Mientras ese convenio esté vigente, esté firmado el contrato entre un prestador institucional, una clínica, un centro médico, con la ISAPRE, el paciente va a seguir pagando su bono. Es cuando se quiebre ese contrato que el paciente tiene que pagar y después reembolsar. Eso fue lo que pasó con Clínica Indiza y Cruz Blanca, por ejemplo. En la cual no se quebró el contrato, no se respetaron las condiciones que estaban escritas, ese contrato, se quebró la relación entre esta clínica y la ISAPRE, y en ese caso los pacientes que querían seguir atendiéndose en Clínica Indiza, tenían que pagar la prestación y después reembolsarla. Sí, claro. Que es más o menos cómo funcionan los seguros complementarios, por cierto. Sí, claro, y están sumando cada vez más fuerza. Porque, vuelvo a insistir, aquí en nuestro país, lamentablemente, el dinero es el que manda. Y en acceso a salud sabemos que esa es la diferencia. Si nos vamos al sistema público, claro, nos pueden atender muy bien una vez dentro, pero para ingresar es muy difícil. Y ahí es donde entra el concepto de las clínicas, que obviamente tienen sus costos, tienen sus precios, por supuesto, que muchas veces son bastante altos. Y ahí le pregunto, ¿no puede partir también la conversación hoy día en medio de todo esto? Es que las clínicas se comiencen a atender también de forma más económica para las personas de FONASA. Porque cuando uno va como FONASA solo a una clínica, porque sea el tratamiento, el costo a pagar, el copago, es bastante alto, a diferencia de lo que pasa con las ISAPRES, porque finalmente estaban vinculadas a todo el tema de los privados. Y aparece el seguro complementario, que viene a salvar a muchas personas. Pero dentro de esta conversación, ¿no es necesario también comenzar a flexibilizar, aumentar los beneficios para personas de FONASA en los sistemas de salud privado? Es una buena pregunta, pero sin embargo no tiene que ver con la decisión de los prestadores. Es el diseño de FONASA el que está hecho así. FONASA D, que es el FONASA de la gente que tiene ingresos por sobre los de 150.000 pesos, ese diseño está hecho pensando en que se va a pagar un 50% de la prestación. Esa es la crítica en parte que nosotros hacemos hacia este proceso en el cual se va a hacer un traspaso de pacientes de ISAPRES a FONASA, porque precisamente FONASA no cubre la prestación completa. FONASA cubre hasta un 50% si es FONASA D y si es FONASA C cubre un 25%. O sea, es el diseño de FONASA el que no permite que se cubra la prestación completa. Como bien tú dices, está el seguro complementario que en teoría iría a cubrir el otro 50%. Pero hay que entender que los seguros hoy día están regulados por la Comisión del Mercado Financiero, no tienen una regulación sanitaria, que tienen selección al ingreso, que tienen posibilidad de sacarte en caso que tu prima se eleve, es decir, si tú te enfermas más, ellos tienen posibilidad de no renovarte el contrato, porque así están diseñados los seguros. Y esa es la crítica que nosotros hemos hecho al modelo que ha presentado el gobierno en relación a los seguros, a los seguros complementarios, que por cierto, a diferencia también de las ISAPRES, los seguros complementarios en este caso se pagan en forma independiente, es decir, por cada miembro del grupo familiar. No son, en este caso, planes familiares, por ejemplo, que te van a incluir. A mí no me queda claro que este diseño, la propuesta, vaya a reemplazar efectivamente las prestaciones que hoy día, la calidad de la atención que se genera en las ISAPRES, se vaya a traspasar a este nuevo modelo que están pensando y que está metido dentro de la ley corta, que es el fortalecimiento de FONASA. Y preguntarle ahí... No depende de los prestadores, depende del diseño de cómo está hecho FONASA hoy día. Sí, claro, bueno, eso tiene que ser una discusión mayor, ¿cierto?, que tiene que ver con los legisladores también en nuestro país. Entendemos que esto tiene que ver directamente con la política pública en Chile y el sistema, ¿no?, cómo está diseñado el sistema, cómo usted bien dice, doctor. Pero preguntarle también desde la mirada de la Federación Médica, ¿cómo esto en la práctica, o cuánto esto en la práctica, afecta a los pacientes? ¿Afecta a pacientes solo del sector privado, es decir, solo para afiliados de ISAPRES, o esto también va a tener consecuencias para usuarios del sistema público de FONASA en Chile? Ya, me parece una muy buena pregunta también. Bien, mira, a ver, dentro de los cálculos que nosotros tenemos respecto al número de afiliados que están en las ISAPRES, hay cerca de 600.000 pacientes que están en tratamiento financiados por la ISAPRES, que tienen, ya sea, son mayores de 60 años, que tienen enfermedades crónicas, que gastan en medicamentos, que eventualmente están cubiertos en parte por las ISAPRES. De esos 600.000 pacientes, un poco más de 600.000 pacientes, hay 350.000 pacientes que están en tratamiento de alto costo, que efectivamente están financiados 100% por la ISAPRES. Tratamiento que es mucho más de lo que ese paciente ha pagado respecto a lo que paga su ISAPRES, sino que se mutualiza, en este caso, el gasto del resto de los pacientes que no están enfermos y que están pagando cotizaciones hacia los pacientes que están más enfermos. Ese es el concepto de mutualización que les había dicho que tenían. Son 350.000 pacientes que están financiados por la ISAPRES, que en un escenario de caída del modelo, de caída de la ISAPRES, esos pacientes no van a ser elegibles por los seguros complementarios, por el concepto que yo les dije, que ellos eligen por selección del ingreso, y pasan automáticamente, o deberían pasar en este caso, al sector público. Ahora, desde el gobierno han dicho que no nos preocupemos que esos pacientes van a estar adecuadamente financiados. Sin embargo, el gasto que implica esos 350.000 pacientes que tienen enfermedades de alto costo, estamos hablando de cáncer en quimioterapia, pacientes en programación de cirugías complejas, enfermedades cardiovasculares, etc., que son pacientes con enfermedades de alto costo, que están financiados por la ISAPRES, no elegibles por los seguros, que van a pasar al sistema público, y van a entrar a competir con el resto de los pacientes que están en el sistema público, competir en el sentido de que el sistema público tiene que discriminar por prioridad de gravedad de la enfermedad, y por lo tanto van a, ya sea, entrar en este modelo de decisión respecto a qué paciente se opera primero y qué paciente se opera después, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad que tenga el paciente en el sistema público. Por lo tanto, sí afecta al sistema público, porque esos pacientes van a ir a engordar las listas de espera, sobre todo enfermedades más graves, que son las que nos preocupan a nosotros en este momento. Sí, doctor, junto con agradecerle, por supuesto, no puedo dejar de tener la oportunidad de preguntarle, a modo de consulta, sin ánimo de crítica ni nada, pero ¿por qué hay médicos que solamente atienden por ISAPRES y no por FONASA? Si dentro de esta conversación estamos hablando de no legarle la atención a los pacientes, en medio de todo esto no podría haber un mensaje por parte de los médicos que todos pudiesen dar la atención a través de FONASA, porque de verdad hay una diferencia bien grande en costo y en acceso. Perdona que me sume, pero también hay muchos médicos que ni siquiera atienden ni por lo uno ni por lo otro, sino que de manera particular únicamente. A propósito de lo que le convoca a usted también como representante de los médicos. Sí, mira, eso está dentro de las posibilidades de decisión que tiene cada uno en la interna de cada médico. Las estimaciones que nosotros tenemos son un 70% de los médicos que atienden por FONASA. Yo atiendo por FONASA, entre paréntesis. Gracias. De toda la vida atiendo en FONASA y de toda mi vida he trabajado en el sistema público. Yo insisto, la mitad de mi tiempo trabajo en el sistema público y la otra mitad de mi tiempo complemento el sueldo del sistema público con el sistema privado. Eso me permite, y eso soy súper enfático también en decirlo, porque de verdad me lo planteo de esa manera. Yo trabajo súper tranquilo en el sistema público, en un hospital muy bien gestionado, y eso también hay que decirlo, porque no siempre los médicos pueden decir que trabajan contento en el sistema público, porque muchas veces están muy mal gestionados los hospitales. Yo trabajo, tengo la suerte de trabajar en un hospital, en este caso el hospital de El Salvador, que ha sido muy bien gestionado independientemente de los cambios de gobierno que se han producido. Como que cada uno, porque se cambian las directivas de los hospitales en la medida que van cambiando los gobiernos, que no debería ser así, pero van cambiando. Sin embargo, ha sido bien gestionado, estoy contento con eso, pero las estimaciones que nosotros tenemos es un porcentaje menor de los médicos, no atienden por FONASA, y un porcentaje muy chico de los médicos no atiende ni por uno ni por otro. Ese porcentaje es muy bajo. Ahora, doctor... No tengo la cifra exacta... ¿30% igual es alto? Perdón, doctor, lo que pasa es que además también nosotros tenemos la mirada de regiones. En regiones hay una falta de especialistas, y los especialistas que hay muchas veces no atienden por FONASA, y se nota todavía más en realidades lejos de la región metropolitana, doctor. Sin ir más lejos, el otro día, no voy a decirle qué especialista estaba buscando, y claro, para quienes estamos en FONASA no habían horas. Luego me metí de forma independiente y sí habían horas. Entonces, ahí le pregunto, con respecto a este rol también de los médicos, lo que le representa a usted también, que nos dice lo que pasa con el colegio médico, esta ética también de los profesionales, ponerle los mismos estándares también que se le exigen a las instituciones, ¿no será una norma que todos los médicos que atiendan en nuestro país tengan que atender por sistema de FONASA, por ejemplo, ya que hay un grupo, no es menor, 30%, que no quiere atender a través de FONASA, o ninguno u lo otro? Estoy muy de acuerdo contigo, pero yo te plantearía la situación de otra manera. ¿Cuál es el problema que tiene FONASA? FONASA no hace un reajuste de los aranceles, nunca en su historia ha hecho un reajuste de sus aranceles en función del IPC, ¿ya? Es un aspecto bien importante, o sea, si yo soy médico que trabajo en salud privada o trabajo exclusivamente en salud privada y solo atiendo por FONASA, con el paso de los años mi sueldo va bajando porque no hay reajuste en función del IPC, ¿ya? Dentro de los planteamientos que nosotros hemos hecho es que, primero, hoy día FONASA no tiene una estructura, hay varios aspectos y tal vez me alarguen esto porque me tocaste un punto que me parece bien clave al respecto de eso. FONASA tiene varias características que son negativas desde el punto de vista del incentivo para trabajar en ellas. La primera, que no hay un reajuste, no hay una política de reajuste en el tiempo, ¿ya? Desde el punto de vista de lo que se vaya haciendo. Ni por ICSA ni por IPC, ¿ya? Ese es un primer punto. Siempre los reajustes son bastante, al menos llegan hasta la mitad del IPC, ¿ya? Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto que me parece bien relevante al respecto de FONASA es que las prestaciones al mismo tiempo, el catálogo de prestaciones que se realizan hoy día y por lo tanto la valorización de cada una de las prestaciones lo hace FONASA, ¿ya? Pregúntame si hay un departamento en FONASA que se encargue de cómo hacer una política de valorización y de aumentar el catálogo de prestaciones. En la medida que la tecnología de salud va avanzando, las prestaciones se van modificando. Por ejemplo, la cirugía robótica, por ejemplo, la cirugía endovascular en mi campo, ya costó más de 10 años que se creara un código que, por ejemplo, en el caso de la neurisma de la aorta abdominal, ¿por qué? Todos los años, cuando FONASA convoca a las sociedades de especialistas, las sociedades especialistas son sociedades científicas, no son sociedades económicas, son las sociedades que se encargan por velar por la actualización, digamos, de la medicina en cuanto a tecnología académica y en investigación, ¿ya? Y por lo tanto son las llamadas a decir cuáles son las cosas nuevas que se están haciendo y por lo tanto que deben ser valoradas. Este año, 2023, se hizo este ejercicio a través del colegio médico, es decir, FONASA le pide al colegio médico que convoque a las sociedades especialistas. Entonces, ¿por qué le piden al colegio médico que haga esta pega cuando la pega debería ser de FONASA? Esa es otra pregunta. Se produjeron 600 códigos, 600 modificaciones de GLOSA, creación de nuevos códigos, etc. FONASA aceptó 160 y de esos 160 se envían a la dirección de presupuesto para que la dirección de presupuesto estime cuántos de esos códigos se van a poder financiar. Es como esto ya se ha hecho en años anteriores, en nuestra experiencia, un 20% solamente de los códigos creados en cada una de estas pasadas, ya, se están contemplando dentro de los presupuestos de la creación de nuevos códigos en FONASA. Por lo tanto, si lo analizamos desde ese punto de vista, FONASA tiene falencias importantes que tienen que ver con el trabajo que nosotros realizamos. Es decir, si yo hago una prestación que no está codificada, por lo tanto no está valorizada por FONASA, ¿quién la tiene que pagar? ¿Cómo se hace la valorización de esa prestación? Detrás de una prestación tecnológica nueva que se está haciendo, esa prestación tecnológica hay detrás la formación de un médico, años de esfuerzo de un médico para poder formarse, para poder hacer, tal vez salida al extranjero, que habitualmente son pagadas por los propios médicos, para poder ir a formarse en una prestación determinada, y al mismo tiempo un proceso de enseñanza de cualquiera de este tipo de prestaciones que se están realizando. Por lo tanto, en ese aspecto, FONASA carece de un montón de elementos que incentivan de que los médicos se puedan meter en esto. O sea, para que efectivamente se pueda producir un cambio que pueda ser significativo desde el punto de vista de incentivar a que los médicos estén 100% en FONASA, lo cual, fíjate que yo comparto, ya puede no ser la idea de mis colegas que yo represento, en el sentido de que aquí está el concepto de la libertad de elección desde el punto de vista de que yo puedo elegir si estoy o no en FONASA, sin embargo, hay que generar también incentivos adecuados en FONASA con respecto de que incentiva a los médicos a meterse en esto. De todas maneras, doctor, y ahí está el problema estructural del que hablábamos hace un rato. Le agradecemos enormemente poder tener esta conversación, conocer también el trabajo de la Federación Médica de Chile en nuestro país que representa a los médicos del sector privado de manera paralela a lo que pasa con el Colegio de Médicos de nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros. Por nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. Importante poder conversar sobre estas materias, por supuesto, a través de, obviamente, estas conversaciones que vamos sumando todos los días desde todos los puntos de vista. Y los puntos de vista que nos gustan también es de tus casas, de poder ver tus árboles, tus decoraciones.